¡Hola muchachos! ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien. Hoy les traigo un nuevo vídeo. Estamos nuevamente aquí en Alfa y Omega. Ya sabes que los vas a poder encontrar aquí en Allende número 4, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Ya tenemos un videíto de cómo llegar a esta tienda, te lo voy a estar dejando aquí en los comentarios para que vayas a verlo. Visítalos en un horario de lunes a sábado de 10 de la mañana a 7.30 de la tarde. Recuerda que ellos no realizan envíos, todos aquí en Tienda Física. Ya sabes que toda la información de la tienda, dónde están ubicados y todo esto, te lo voy a estar dejando en la cajita de descripción y va a estar apareciendo en una partecita del vídeo. Y ahora sí, vamos a empezar. Vamos a comenzar por este lado y es que mira, tienen estos que son excelentes para iniciar el negocio. Son los Shampoos Caprice, vienen 24 sobres en el paquetito y te va a costar tan solo 15 pesitos. Al igual que los Pear, al igual que estos aquí que son de esta marca, vienen 24 sobres por tan solo 25 pesitos. La crema para peinar también entra en esta promoción, 24 sobres por 25 pesitos, así como los Shampoo Pantene. También tenemos aquí la mermelada en 15 pesos y trae 250 gramos. También llegó esto que es el Nod, ya sabes que esto siempre lo tenemos que ocupar, así que así tiene que estar en nuestra casita. Un kilo por tan solo 95 pesos. Aquí está la mermelada McCornick y esta trae 670 gramos por tan solo 27 pesos. Llegó lechita evaporada, mira, qué rico. Es de esta, de Alpura, para el cafecito en 8 pesitos y contiene 125 mililitros. La leche de coco también llegó para las piñas coladas en 27 pesos de 480 gramos. Y este es el tomate molido con chipotle en 18 pesos. Cada cajita tiene un kilo. También el quesito parmesano, mira. 454 gramos por tan solo 75 pesos. Aquí tenemos todo lo que es pasta. Por ejemplo, tenemos esta que es de fideíto de varilla. 300 gramos por 10 pesos. Llegó también esta pasta de varilla en 10 pesos con 400 gramos. O esta para que te hagan la lasaña. Ay, qué rico. Ya se me tocó una, se ven muy buenas. 500 gramos por 40 pesos. Estos espaguetis de la moderna que son integrales. Ya les dije que coman de este, muchachos, para que andemos bien fitness. 200 gramos. Por tan solo 5 pesos. ¿Qué es eso? Me da ofertones. Y mira, ya que estamos hablando de lasañas, aquí están las salsas de tomate justo para la lasaña, mira. O para hacerte una carnita a la bolognesa. En 30 pesitos con 400 gramos. También si tú tienes el buen negocio de las alitas o quieres empezarlo, mira, aquí también venden estas garrafas de 70 pesos. Con salsa para las alitas. Y viene lo que es 3 litros con 78. Tienen también la aceituna. Mira. Son 100 gramos por 10 pesitos. También los cacahuates japoneses. Están en 2 por 15 pesitos. Ya sean japoneses. O este cacahuate enchilado. O mira, esos que son cruji. Que viene como un surtido rico. Mira, pepitas, calabacitas. Así que rico. Otro me voy a ver unos. Mira, y estos también entran ahí, que son las habas. Es una mezcla, pero estas son de ajo. Bueno, pues estos 4 que te mostré, 2 por 15 pesos. Te puedes llevar 2 por 15 pesitos. El perejil orgánico de McCornick. Está en 15 pesos. También lo que es esta. Avena orgánica. En 30 pesos. Vean. Con 567 gramos. También están los. Estas bolitas. Creo que me parece que son como. Bolitas así como de mantequilla de manilla. Dentro traen moras. En 25 pesos. O están estos también, pero adentro traen fresitas. Igual 25 pesitos cualquiera de esos dos. Perejil picado. 45 pesos. Y vienen 56 gramos. Lo que es el té de limón. 25 bolsitas por tan solo. 12.50. Wow. Ese sí me impresionó. Esta también es la Capsule. En 20 pesos la bolsa. Mira. Qué cosa. De un kilo. También están estas bolsitas de arroz chiquitillas. Mira. Dos por 15 pesos es de Verde Valle. Esa marca sale buena. En 250. Bueno, tienen 250 gramos. Dos bolsitas por 15 pesos. O está este que es el arroz de 900 gramos por tan solo 15 pesos. El frijol de río escondido. Un kilo por 20 pesos. Y es de este. Un kilito por 20 pesos. Este té es té de manzanilla y tiene un precio de 48 pesos. Y contiene 130 almohaditas, o sea, bolsitas de té. También tienen de limoncito y de hierbabuena. En el mismo precio, 48 pesos. El aceite es comestible de canola. 907 mililitros por tan solo 50 pesos. O las cucharas grandes, mira. 25 piezas por 15 pesos. Estas las cucharas chicas. Vienen 50 piezas por 10 pesos. El aceite de oliva extra virgen en 75 pesos. Y vienen 500 mililitros. Ese está súper bien de precio, ¿eh? Eso es para que hagas unos pastelillos. Para que consientas al marido. Y nos aumente el gasto. Claro que sí. 16.50. Para que hagas un pastelito de chocolate así bien rico. Y entra también en ese precio lo que son los muffins. Para hacer muffins. Aquí está la salsita barbecue. 20 pesos. Así la bolsita. Con 612 gramos. La salsita barbecue. Está también lo que es la cuchara mediana. 25 piezas por tan solo 12.50. Cuchara mediana. 25 piezas por 12.50. También están lo que son las saladitas. Dos bolsitas de saladitas por 15 pesos. La sopita Marushan. Mira qué rico. Con este frío. Es que ahorita está lloviendo, muchachas. 15 pesos cada uno. 15 pesos cada uno. También llegó el pan tostado Wonder en 17 pesos. Lo que es la mayonesa McCornick en 35 pesos. Que es la más común. Que contiene 414 mililitros. Aquí tenemos el aderezo sabor barbecue en 12 pesos. Con 250 mililitros. La salsita pibil. Ay qué rico. Ya me dio hambre, muchachas. Salsita pibil. Doña María en 12 pesos. Con 350 gramos. O esta cajita de mole. Doña María también. Para que hagamos unas enmoladas ya rápido. En 28 pesos con 900 gramos. Esta es una salsita para pasta. Que ya está hecha. Hay tradicional. Y lo que es de champiñones. En 25 pesos. El atuncito. Es de agua con aceite. Tiene un precio de 10 pesos. Los frutilupis en 48 pesos. También llegaron lo que son los cornflakes. Son de 420 gramos en 35 pesos. O el cereal este de fitness. Ponernos bien chavochas. En 35 pesos. Con 390 gramos. Es de miel con almendras. Qué rico. Los malvaviscos. Están en 20 pesos. Y vienen al parecer. Unos 50 más o menos. 300 gramos. Esta súper promoción no te la puedes perder. Mira. El nusita. 16 piezas por tan solo 20 pesos. Aquí están los dulces surtidos. 65 pesos. Con 73 piezas para la piñata muchachas. Este es pan tostado mini grill. En 15 pesitos. Aquí está el guante de látex. Para que no se arruinen la uña. En 25 pesos. El guante de látex. También llegó lo que es el lavatrastes. 950 mililitros. Por tan solo 23 pesitos. Es de limón. El fabuloso. Que este huele muy muy rico. Ese lo compramos en su casa. Y huele delicioso. 40 pesitos con 2 litros. Y miren. Ya voy a saber dónde comprarlos. Está como en 10, 15 pesos. Menos que en el súper. Ese sí se los puedo asegurar. Multilimpiador. De esta marca. Está en tan solo 16 pesitos. Con 2 litros. Aquí está este. Que es lavavajillas. Un jabón lavavajillas. En 95 pesos. Con 4 litros. Y también llegó el detergente persil. 800 gramos. Por tan solo 25 pesos. Gel antibacterial. Porque todavía tenemos que utilizarlo. Un litro por tan solo 30 pesos. O si quieres llevarte el de 500 mililitros. Por tan solo 10 pesos. Aquí está la espuma para afeitar. Para los caballeros. En 10 pesos. O esta es una espuma para afeitar. Al igual. Solo que es hidratante. Para piel sensible. En tan solo 17 pesos. Aquí hay otra marca de espuma. Ahí para que escojan. Igual para afeitar. En tan solo 20 pesos. Los perrijos no pueden faltar. Y mira. Llegó este jabón. Y lo que es el shampoo. Por tan solo 40 pesos. Detergente de pastillas. Este si yo nunca lo he utilizado muchachos. Ahí pónganme en los comentarios. Qué tal sale. En tan solo 45 pesos. Me parece que este solo es para máquina lavavajillas. O lo que es la fibra. Que esa es una promoción que llegó aquí. En tan solo 5 pesos. Es una esponjita con fibra. Y ya. Lava los troces. Se devuelvan ping pong. 21 pesitos. Con 400 gramos. Es el grandote pues. Para que nos entendamos. Es el grandote. Gel activa. Material Blumen. En 18 pesitos. Cada uno. Con 525 gramos. Mira. Estos paquetitos de fibras. Están en tan solo 8 pesos. Es 2 en 1. Es esponja y fibra. También llegó este que es un sacate para el cuerpecito. En 9 pesos cada uno. Y la variedad de cuadernos. Tienen este cuaderno que es tamaño italiano. Todos estos son norma. Marca norma. Este es de raya. En tan solo 25 pesos. También tienen cuaderno norma. En 35 pesitos. Doble raya. O el profesional que vendría siendo este. Es de doble raya. En 45 pesos. Tienen estas acuarelas. Que tienen un precio de 2 acuarelitas. Por 15 pesitos. Aquí vemos este pizarrón blanco. Es imantado. Mira. Aquí tienen sus imanes. Y su plumoncito. Para que ustedes puedan ahí. Rayonarle. O las criaturas. En 25 pesos. Y todas estas cápsulas son de cafecito. Para las máquinas. En 5 pesitos. Todas son americanos. Este es el que más se toma. Estos son galletitas de pollo. Para nuestros perrijos. De 225 gramos. Tienen un precio de 18 pesos. Las tacitas para sublimar. O sea. Son totalmente blancas. Y ya nada más tú le puedes poner. Ahí lo que tú quieras. El dibujito que tú quieras. En 25 pesos. La veladora. Es del tamaño estándar. En 20 pesos. También están los paquetes de vasitos. Vienen 6 vasos en el paquete. Por tan solo 20 pesos. Mira esta promoción que llegó. Dos tazones. Por tan solo 45 pesos. Así vendrán siendo estos tazones. Por 45 pesos. Mira. También tienen el rastrillo. Están en 12 pesos. Con banda lubricante. Vienen 2 en el paquetito. Este es un rastrillo. Me parece que es de la mitad. Este. De 3 navajas. En tan solo 15 pesos. Con 2 piezas. Vienen lo que es naranja. Azul. O rosa con azul. Resistor bullying. En 8 pesos. El resistor blanco. También llegó este marcador. Es el con el que nos calificaban las maestras. Es de cera. En tan solo 6 pesos. Mira. Un paquetito de pinceles. En 15. Mira. Pero son varios. Son como una docena. Más o menos. También llegó esta cremita facial. Está en 15 pesitos. Es 2 en 1. Mascarilla para labios. En 10 pesos. Estas mascarillas de la marca Garnier. Están en 10 pesos. Es de 5 minutitos. Es de sandía. Que duele riquísimo. Y. Y esta es de niacinamida. Es una mascarilla facial. En 30 pesos. O tienen estas mascarillitas en 5. De melón de bohén. También tienen esta de té verde. Ácido hialurónico. Bava de caracol. En 5 pesitos. O estos que son los jellies spa. En tan solo 20 pesos. Tienen fresitas. Esta de vegetales. O arroz. Y esta de piñita de bohén. Entra en las de 5 pesos. Limpiadores faciales. En tan solo 5 pesos. También tienen estos rastrillos. En paquetito. Vienen 5 por tan solo 15 pesos. Y aquí tienen mucho cosmético. En 10 pesos. Entra lo que es. Los labiales. Estos de cerita. Que son para los labios. A los ojos. Hay azules. Blancos. Cafés. Rojos. Este me encanta. En vino. Delineadores. También entran en los de 10 pesos. Y los desodorantes pequeñitos. En 15 pesos. Son de rolón. Aquí está el desodorante. Aerosol Garnier. En 30 pesos. 30 pesitos. Hay antibacterial. Frescura. Aclarante. Toda esta variedad de desodorantes. Que son en barra. Te van a salir en tan solo 23 pesos. El hilo dental de oral. Ven 20 pesos. Los cepillos dentales. Duos. Vienen 2 en el paquetito. Por 15 pesos. 7.50 cada uno. También llegó lo que es. El papel higiénico pétalo. Vienen 6 rollos. En cada paquete. Y tienen un precio de 35 pesos. Este es un shampoo de árbol verde. Contiene 500 mililitros. En tan solo 35 pesos. Es anticaídos. Extenso surtido en traje de baño. Vienen lo que es la blusita completa. Y un calzoncito largo. 95 pesos. O lo que es el repelente para piojos. Es un shampoo para los pequeños del hogar. Es de la marca Doctor Piojito. En tan solo 18 pesos. O este repelente. Solamente es de aerosol. Está en 18 pesos. Es igual repelente para los piojitos. Shampoo de bergamota. Está en 25 pesos. Este es de limón. Con 500 mililitros. O el shampoo de Tío Nacho. De 415 mililitros. En 45 pesos. Está el shampoo reparador. En 30 pesos. Hay de coquito y de almendra. El gel de baño. En 30 pesos cada uno. También tenemos esta agüita termal. Es para el calorcito. Es de la marca Stan Home. En 25 pesos. Y es de 170 gramos. Aquí está el jabón Asepsia. En 15 pesos. Para los granitos. También llegó este. Que es el jabón escudo. Es antibacterial. 2 por tan solo 25 pesos. O estas cajitas que ves aquí. Es un jabón gris y neutro. En 12.50. Está este shampoo. Es de esta marca. En 180. De 180 mililitros. En tan solo 20 pesos. Mira aquí están estos rastrillos. Entonces es un paquetito que llegó también aquí. 180 pesos. Y trae 24 rastrillos. Y 24 rastrillos de la marca Perma. Y 12 de la marca Gillette. Por tan solo 180 pesos. Hoy llegó este paquetito. De rastrillos de la marca Platinum. 110 pesos por 48. Con 48 piezas. 10 piezas por 75 pesitos. O los rastrillos Venus. De 3 hojas. En 60 pesos. Este sí que es recargable. Yo creo que se le cambian las cabecitas. Está la pastita de dientes. Triple acción. Marca Colgate. 25. O estas que te voy a mostrar. De la marca Colgate. Igual pasta de dientes. Este es de carbón activado. Este es de salud visible. Antizarro. Antizarro. Cualquiera de estas tiene un precio de 58 pesos. También llegó esta pastita Colgate. De 100 mililitros en 20 pesos. La pasta adhesiva para dentaduras en 85 pesos. Este es un sérum para el cabello en 40 pesos. Mira llegó el maquillaje cicatrición en 35 pesos. Los sombras para los ojitos de la marca Lebel en 25 pesos. Mira este jabón corporal por tan solo 10 pesos. El quita esmalte marca Chic en 25 pesos. También están los Ciroelax en 30 pesos. Este es un shampoo de higiene para las chicas bien en 20 pesos. Las ampolletas Fermodil. Vienen 4 piezas por tan solo 40 pesos. El gel para afeitar de la marca Gillette en 38 pesos. Suplemento alimenticio en 28 pesos. Estos son unos suplementos alimenticios para los niños. Vienen en gomitas en 45 pesitos. El termómetro digital 2 por 25 pesos. Este sí es un ofertón. También llegó este producto en tan solo 20 pesos con 72 mililitros. La sílica para que te alaces el cabello y te quedas así bien suavecito en 24 pesitos. O el cocoloco que es aceite de coco. Está súper rico, huele bien rico en 30 pesos con 100 mililitros. También este es un aceite de moroco. Es para el cabello, es muy bueno. Lo buscan mucho este, 30 pesitos. Mira también tienen este café colombiano que está en 150 pesos cada uno. Cualquiera de los dos contiene 300 gramos. Uno es café puro y el otro es un café descafeinado. Ambos son solubles. Mira este producto que llegó nuevo aquí. Es de la marca Mustela. Es lo mejor que le pueden poner a un bebecito porque no trae cosas añadidas. Están súper ricos. Está este gel de baño en 120 pesos con 500 mililitros. También llegó lo que es la crema en 120 pesos al igual que el shampoo. La pomada para rosaduras marca Mustela en 60 pesitos. Contiene 100 mililitros. Este lo que te voy a mostrar es puro gel para cabello. Mira está este con vitamina E. 255 gramos por 30 pesos. También llegó este que está en 25 pesitos. O llegó este de la marca Estudio. Esto es de L'Oreal. 370 gramos por tan solo 25 pesos. Mira este gel antipiojos. Es de la marca Grisi en 30 pesos. Y este de aquí es de 10 pesitos con 250 gramos. Llegamos a un área muy buena de shampoos. Imagínate, llegaron estos shampoos en tan solo 30 pesos. Algunas marcas que ellos manejan aquí son americanas. Son originales y son americanas. 30 pesitos como este. Igual este es un producto, un tratamiento de cabello en 30 pesitos. Este es un shampoo y también tienen lo que es el acondicionador en tan solo 30 pesos. Y viene 250 mililitros cada uno. Igual estos son buenos para el cabello. Mira son para el de moroco. Hay de varios. En 30 pesos. O llegó esta crema de hidratación. Es de abón. Hay de sábila. También hay de almendras. En 78 pesos con un litro. Ahorita van a ver los bonitos productos que llegaron. Llegó el shampoo de princesas. 25 pesos. Obviamente para las princesas del hogar. 400 mililitros. Bella. Todo esto es shampoo. Shampoo de Bella. En 55 pesos. También este es de Spartacool. Y este es un shampoo de Mimi. Es 3 en 1. Que viene siendo shampoo acondicionador. Y pues es como para el cuerpo. 18 pesitos. El gel para cabello de la marca Frozen. Es de Olaf. Mira que hermoso está. En tan solo 10 pesos. Llegó también aviones. 55 pesitos. Es shampoo. Shampoo en forma de avioncito. Mira que hermoso se ve. Y cars. También llegó aquí nuestro amigo el Rayo McQueen. Por tan solo 55 pesos. Igual es un shampoocito. Este es shampoo kits. 2 en 1. Acondicionador y shampoo. 15 pesos. Este es el buen amigo de la Perch. El Barney. Ese era mi favorito en mi instancia. Todo esto que te voy a mostrar. Todas estas figuritas son shampoo. Está Barney. Está Beto. Y si está Beto obviamente tiene que estar nuestro buen amigo Enrique. Ahí está. Y también está Belardo. Todos estos son shampoos. Cualquiera de estos te va a costar 30 pesitos. Están bien bonitos. Aquí hay shampoo Perch. Igual es de estas bolsitas rellenables. En 25 pesos. Y es de un litro. Shampoo Aler. Que es para el control de la caspa. En 22 pesitos con 400 mililitros. Mira. Es de limpieza delicada. Y también llegó este cítrico. Crema de avena. Está en 28 pesos con 500 gramos. O esta que es de frutos rojos. En 28 pesitos. Todas estas que te voy a mostrar son cremitas. Mira al igual que esta de leche humectante. Esta es como la que te muestra ya. Pero viene de una forma diferente. En 28 pesos con 500 mililitros. Y la goicochea para que te descansen tus piernitas. Después de un día muy largo. En 35 pesos. Cada uno. La goicochea. De 400 mililitros. También está este producto para las chicas bien. En 25 pesos. Y ahí lo voy a acercar para que ustedes más o menos vean de qué se trata. El talco Silca Medic. En 23 pesitos. Dura 24 horas. Tenemos como este. Igual es talquito. Para el pie de atleta. Es un tratamiento de 7 días. Y dura 30. Y cuesta 35 pesitos. Y ellos son Alfa y Omega. Los vas a poder encontrar aquí en la calle Allende. Número 4. En el centro histórico de la Ciudad de México. Recuerda que sus horarios de tensión son de 10 de la mañana. A 7.30 de la noche. De lunes a sábado. Ellos no realizan envíos. Toda la venta es aquí. En tienda física. Y esta es una excelente opción para iniciar tu negocio. Algunas compritas para ti o tu familia. Si te gustó este video deja tu like. Coméntame cuál fue el producto favorito de toda la tienda. Suscríbete, comparte. Sígueme por todas mis redes sociales. Tengo Facebook, Instagram y también tenemos TikTok. Pañanas seguirme por allá. Que tengas buenas ventas y hasta luego. Bye.